¡Ayúdame! Claro que sí, ya estoy acá, ¿ves? ¡Jajajaja! ¿Dónde está el payaso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¡Te estaba insinuando, sí! Necesito una venda, me siento mal. Ya tengo venda, señorita. ¡Mira, mira cómo la coge! ¡Ah, no, ya no tengo paso mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Venga, Corina, tú, tú! Me acaba de apuñalar un payaso asesino. ¿Dónde está la mecánica? Hola. Sí, sí, mecánica. Buenas. Hola, mecánica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hay dos quince, dos quince! ¡Hostia! ¡Vamos con la civil! ¿Qué, amigo, yo solo estoy drogado? Eh, no, 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 qué va. No, sí, sí, como solo. ¿Qué tal estáis? ¡Drogado! Y acabamos de zafar de siete explosiones vehiculares. ¡Oye, qué bien! ¿Pero conducías tú o conducía él? No, estábamos a patas ahí, explotaban los vehículos a nuestro alrededor. Era un peligro estar arriba de un vehículo. Sí. Yo estoy a un toque de morirme por el puto payaso. Ahora te atendemos, tranquilo. Vale, vale. Vaya. 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 Me dio re extraña la alerta, ¿no? Sí, la verdad. Ese era en el subte. Ah, en el subte. Tienes un coche lindo, eh. Gracias. Lo pisaste. No, no, lo pisaste. Uh. Casi. Ahí lo mandamos, gracias. ¿Y qué me contás? Corina, ¿cómo estás? Pues tranquila, la verdad. Aburrida. ¿Qué tal? No, acá solo tengo para aburrirme, la verdad. No, ya, ya veo, ya veo. Interesante. ¿Dónde vas? ¿Qué? Ya sé, ya te puedo conseguir paracaídas. Pero este... Si quieres. Dijimos, puede ser el subte, pero no, para que vayas a revisar tu función, tipo de puta. Es que era más fácil bajar, que había unas escaleras al lado derecho, Sergio. ¿Lo puedes conseguir paracaídas, piba? Sí, pero tengo que ver si me los venden. Pero lo podéis comprar en el mercado negro, ¿no? ¿Cuándo sos mi delincuente? Puedo conseguir paracaídas. No te voy a decir dónde es su procedencia, pero los juegos… Ya sabemos dónde queda esa mierda. Y nos llevó un morochito. Ah, sí, te llevaron. Nos llevó un color mar... un cartón. ¿Entonces? Eso. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Lo viste, nena? ¿Sí sabéis? Nosotros no podemos comprarlo, que no lo venden a nosotros. Ya, ya lo sé. No nos venden a nosotros. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo te entiendo, tú me entiendes. Todo el mundo sabe algo como Cooper. Para, para. Frenaca, Frenaca. ¿Qué hace entrando a un delincuente por esta parte? Una zorra. Para, para, Frenaca. Anda, repare el auto. Decile que somos seis. Ay, ay, ay. ¿Tenéis benditas o algo? Sí, vení que teniendo a ver. Gracias. ¿Estás hecha mierda? Es que me apuñaló. ¿Cómo que te apuñaló? Un payaso asesino, no es broma. Apareció de la nada. No será el chupachoto, ¿no? Que no, que no. No he consumido ningún estupefaciente. Muchas gracias. Bueno, ok. No, no. Si no, será el chupachoto. ¿Viste? Está la puchaina, el chupachoto. ¡Eso! ¡Mira, un zorro! ¡Ah, zorro! Pará, pelotudo. Pará, te va a agarrar Greenpeace a vos, pelotudo. Otra vez matando animales inocentes. ¡No, no! ¡Has matado a un coyote! ¡Has matado a un coyote! ¡Has matado a un coyote! ¡Ahí mataste! ¡Ahí mataste! ¡Me mata! Pero... Bien, bien hecho. Listo, que se te pudrió. Se te pudrió con César Millán, boludo. Uh, no te vamos a llevar nada, pelota. Yo se lo distraigo, ah. Uy, la regla. Pará. Ah, vale. Estás noco vos, pelota. ¡Te morde, te morde! ¡Te morde el perro! ¡Hace algo, Sergio! Pero ¿por qué matan animales en comisaría? Porque nos están atacando, nos están atacando. Ya, eso sí. Normal. Mírame. ¡Oh, qué perro! Mi, boludo. Tranquilo, ya. La amenaza está... Está re cool. ¡Pasura! Escoria. Asesino. De animales. Así. Claro. Buenísimo. Sí. Increíble. Maravilloso. Como de bien. Que la señorita que vino acá… Efectivo. ¿Qué? No debe estar entendiendo nada. Madre santa. Apareció un mono. Apareció un mono. Apareció un mono. Apareció un mono. En peores cosas he estado. Hola. ¿Añoño? ¿Añoño? Ah, que hay dos monos. Sí, sí. Aparecieron dos monos. ¿Añoño? Pero, pero, pero. ¿Qué hace? Aléjese de mí. Esto es maravilloso. Hola. Yo te la reduzco a mono. No, por favor. Son tres. No, por favor. Son tres. ¡Pedrito! Pobre mono. Ay, acaba de instalar como un chimpante. Pobrecito. Acabas de matar a Ñoño. No me siento mal, la verdad, eh. Mira. Ahí hay dos más. No vas a matar a Ñoñoño, joder. Oye. Hay dos quince cerca. Nos vamos. Arriba, Caudina. Vámonos. Listo. Pero yo ya tengo que descender ahora mismo. Pero vale. No pasa nada. Usted no puede. No, no, tranquilo. Me pasa un chaleco. Pásame un chaleco. No, no, no. Parando para atrás. Hay un loco ahí subiéndose a la patrocha esta que no está de… 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 Compañero, ¿y su referencia? He tenido un problemita, ya sabes, de qué tipo. Acomodar problemita, porque me voy a acomodar de un sopapo. Este es el chaleco. Gracias. Era para mí, que de puta. Ya me lo puse. Está otra vez allá abajo. Está otra vez el tirotero ahí, boludo. Ya me lo puse, ya me lo puse. Ya me lo puse. Pásame otro, tío. O sea… Pueden chequear dónde está esto. Pero si están así, porque es un… No, no, para. Es abajo. Acá a la izquierda. Izquierda. Acá. Ahí, ve. Pero es un operativo, seguro. Sí. Me bajo. Pero que es un operativo… ¿Qué está pasando, Javid? Yo qué sé. Están habiendo tiroteos aquí. No tengo ni idea. ¿Por qué están con… Como de una operación? ¡Histió! ¡Ah! ¡Ah! Ven un momento, por favor. Ven por aquí. ¡Histió! 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 Pero, ¿a quién le dijo? Voy. Te muero. Pero… Cagó Fadi, cagó Fadi. Levantame, levantame, que quiero escuchar. Te lo llevaron al más allá. ¡Mire la cámara, mire la cámara, mire la cámara! El otro todo jodido. Cuéntame el chisme. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Chisme, chisme. Me está enseñando a… A disparar en una esquina. O sea, no tiene ningún sentido. Pero, ¿quién a quién? El chino. ¿Qué carajo entra en la cámara de Fadi? La concha, la lora, boludo. Me atramué. ¿Por qué? Hágalo, ayúdenlo, ayúdenlo. Está herido el pobre. ¿Quién? ¿Peralta? Sí, Peralta. No, sí, yo lo entendí. Ah, ya lo entendiste. Sí. No vale, vale. ¿Lo oíste? ¿Lo oíste, Nero? ¿Lo oíste, Nero? ¿Lo oíste, Nero? Vamos. Che, ¿y de dónde lo conoce a Peralta? ¿Yo? No vamos, no vamos. Le estaba enseñando unos picas asquerosos. ¿De qué conozco yo a Peralta? Pues que, bueno, me ha pillado un par de ocasiones y… ¿qué más? Sí, porque, o sea, como delincuente es una muy buena mecánica. Sí. También. Uy, como vos de policía. ¿Cómo fue? Bueno… ¿A tomar por fuego? Como Sergio manejando, la verdad. Como Sergio manejando. Vaya, por Dios. ¿Se va a poner otro? Y pues eso, no. Y me enseña a conducir porque soy bastante mala conduciendo. Aunque, bueno, he mejorado un poco, eh. Qué lindo. Sí. ¿Mejoró un poco Peralta? Sí. No. Pero si no me asisto a conducir. Sí, pero lo preciento. Pero he mejorado un poco. Sí. Luego, verse ya es mejor, la verdad. Y bueno. Y bueno, ¿qué? El dudas. El dudas. Qué gracioso es. Nunca entendí el contexto del dudas igualmente. Porque… O sea… Joder, no me lo voy a poner a explicar ahora. Agarrame los huevos. Ah, pecar lores, pecar lores, dale. No, que… Estábamos hablando con una española y… Preguntó qué significaba tibio, por qué decían tibio y dijo… Yo tengo un amigo que le decimos el dudas. Y me pareció muy gracioso. El dudas. Ah, pero nosotros estábamos. Sí, inútil. Ah, pensé… Pero yo pensé… Ese día pensé que tenía más contexto. No, no. Me pareció una mierda el chiste, boludo. No, el chiste… O sea, fue un chiste. Es que no es un chiste, eh. Como ustedes me dicen a mí tibio, o yo te digo a vos tibio… Pero… Le llamaba tibio. Le dicen dudas… Pero usted le dicen dudas, o… Corinthians. No, no. A una persona en particular. Claro, o sea… Porque tenía muchas dudas. No es que todos los españoles digan… No, no, no. Dicen eso, ¿entendés? No. Pero… Pero… ¿Por qué le llamabas tibio? Ah, no, pero… Es que nosotros le decimos tibio, o sea, ¿entendés? No, no entiendo. Peralta. Imagínate, imagínate. No te da… No te da… Robarte ese auto, ¿entendés? Y si no lo haces… No te da saltar en la montaña. Y yo como no soy tibio… Ah, es como un no hay huevos. Vale, vale, ya lo entiendo. Eh… Claro, eso mismo. Vale, vale, vale. Pero bueno, Peralta es tan susceptible que le decís… El quinto piso es un rascasielos… No eres tibio. De arriba para abajo y se tira ahí, porque… Claro. Es tan tibio que tiene miedo de ser tibio. Me parece una exageración igualmente, eh. Bueno. Tibia alta. Pues bueno. Nada, eso. ¿Y qué experiencias habéis tenido? También puede ser tibia en el amor. ¿Qué? ¿Tibia en el amor? Ah. Sí. Sí, porque la mamá y su hermana me tenían ganas. Las dos me intentaron chamuchear, pero yo como soy tibio no le di bola, ¿viste? Claro, claro. Tiene sentido. Sí. Pero una cogidita le daba, eh, a la mamá del boludo este. Para Peralta, pelotudo. ¿A la mamá o la hermana? A las dos. Con mi hermana no te estarás metiendo. No, no. Va, no sé. Espente. ¿Pero está buena la hermana de Sergio? ¿Pasaje? 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 ¿Pasaje de la minita? Matate, matate. Peralta. ¿Pasaje de la minita? Peralta, pelotudo. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué tiene? ¿Estábamos de jajas o no? Bueno, bueno, bueno. El jaja queda ahí, el jaja. No se vuelve realidad el jaja. Ah, bueno. Bueno, bueno. Pero ahora quiero ver, viste. Ahora quiero ver. Ahora quiero ver. Es broma hasta que no es broma. Claro. No existe, hermana. No existe, hermana. ¿Tú crees? Pasame vos, Tortigosa 2. Eh, Juan. No, yo respeto, yo respeto a mi prima. Sí, en esta realidad, en la otra no. Dale, pasame, dale. ¡Ja, ja, ja! Me hiciste realidad el otro, ¿no? Es una desubicada. Eh, voy a hablar, voy a hablar con Jackie. Dale, dale. Dale, dale. ¿Te vas? ¡Eso mismo! La abrera. O sea, sos el Dudas. ¿Vos sos un tibio que no me querés pasar el G de tu hermana? No, yo no soy tibio. Yo protejo a mi... Protejo, pará. Ni que fuera. Bueno, pensalo igual. Cerquito, pensalo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Uh, la teoría. Acá no aplica la teoría. Eso lo dejamos para otra serie, ¿le parece? Para otro momento, para otra… otra vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso mismo. Bueno, lo podemos debatir. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero Riven! ¡Pero Riven de patria! ¡No! Un camello, la mano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, dale. Te doy tres vacas, Sortigosa. ¿Te parece bien? Más dos camellos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya, dale con corincia. Vos sos de acá, de… de España. ¡Joder! Yo de Galicia. Sí. ¿Y vosotros? Yo de… De Murcia, ¿te parece? Pero ¿dónde estáis? ¿De dónde vamos a ser? Ya, pero ¿de qué parte? Coutinho. De Murcia. ¡Coutinho! ¿De qué parte, digo? Es obvio. Yo soy de Fulgirola. Sí, claro. Soy… ¿En serio? No, somos de Buenos Aires. Buenos Aires y Argentina. Vale, vale. No hay mucha… Mucha tesis. Yo soy de Estados Unidos, ¿eh? Yo soy de Estados Unidos. Corubina. Sí. Corubina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a ver! Le podemos decir… Cortina le podemos decir también. Cortina. Cortina me lo dice mucha gente. Cortina, mucha gente. ¿Cómo es tu nombre en serio? Corina. ¡Se reía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre Coutinho! El hajudo… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por favor, no puedo más! No llores… Cortina me sirve un montón igual, pero... ¡Cortina! ¡Corinthia no! Corinthia no! ¡Corinthia no! Todas la llamaba Cortina, ¿eh? Tengo de decirlo. ¡Corinthian es tremendo! ¡Corinthian nunca me lo había llamado, es increíble! Igual no podés descansar a nosotros, ¿eh? Sí, mirá el Harry, vaya, cuando se son autos pelados. No sé si, yo cuando veo, te veo en un coche, es que no puedo, es increíble. Perdón, no soy pelado, tengo el pelo lácteo y dependiendo de cómo me da la luz parece que tengo más entradas, pero nada más. Claro, claro, claro. Sí, miráme Harry. El wolfcat, el haircat, va, que no sé cómo te las entradas, boludo. ¡Miráme Harry! ¿Qué pasa? A ver, dame un segundo. ¿Qué pasó? Se me está cagando de risa la frente esa. Sí, boludo, ¿cómo no se está cagando de risa con esa cara de pelo tuyo y el pelo que tenés ahora? Sí, tiene un moñito, un moñito. Sí, ni siquiera que estás pelado, tenés pelo a los costados, como el anciano, y en la puntita de la cabeza tenés como un bolito. Creo que nunca vi eso. Ya estoy mirándome la puntita, Ortigosa, ¿te gustó? Le gusta tu puntita, vaya. Nunca quiero verte la puntita, amigo. O sea, sigo bobo pelado. ¿Quieres tocar la puntita? ¿Qué pasa conmigo? Le doy el subconsciente, Juan. Le doy el mismo problema que ser, que estoy de la gaza. Pero el primo, amigo, ¿cómo que le ves la puntita a tu primo? Ah, bueno, norteños. Le doy el subconsciente. Es conmigo. ¿Qué pote? ¿A dónde va? Yo soy el hombre wicked. En realidad yo quiero probar cómo van los patrullas. ¿Me dejas probar el patrullo? No, no, te recomiendo que no pruebes porque cualquier auto que toque después de esto va a ser una basura. Una mía. Ya, seguro. Dejala, dejala. No me jodas. Ay, 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 ay. Quiero hacer el salto, hacelo bien. Inutil. No, no, le caigo arriba a alguien. A un coche. Un coche. Un coche. No veo nada. Te imaginas. No veo, no veo, es que no lo vi, no lo vi. Que había un tipo arriba del auto. No lo vi. Que estás en una... Hola, hola. ¿Todo bien? Cuidado que están lloviendo vehículos, eh. Tenga cuidado. ¿Qué? ¿eh? ¿Tengan cuidado? Sí. ¿Estando viendo estrellas? ¿Pero de manera literal o de manera figurada? No, de manera literal, ¿eh? Sí. De manera literal. Vale. Tenga mucho cuidado, que recién estábamos ahí en Los Santos y a un vehículo violeta le cayó un vehículo encima. Una patrulla negra… Lo reventó. Cuatro personas. Sí. Tres hombres y una mujer de pelo blanco. Efectivamente. Colorado, que habla como el orto. Exacto. Pero no éramos nosotros. No, para nada. Que va. Para nada éramos nosotros. No, para nada, ¿no? Para nada. No, que va en absoluto. Vale, pues tendré cuidado, miraré más atrás. Copy, copy, camino. ¿Qué le dijiste, copy, copy? Copy, copy, camino. Nadie, pelotudo, ¿eh? La estrategia es por salir, pelotudo. Cuidado, pelotudo. ¡Eh, mirad todo, mirad todo! ¡Atrá, atrás, atrás! Mira, mira qué pasa acá. ¿Qué están haciendo? Esa es una chuma… Ese es el padre. ¿A quién le encontró más de mi señor? ¿A mí me encontró… ¿10.000 dólares? Sí, sí, claro. Mira, vamos, mira, es más… Buenas, ¿qué tal? Les comento la situación, ¿vale? Adelante. Eh, nos avisó una señora por aquí de que había alguien vendiendo estupefacientes y resulta que aquí el caballero tenía 12.000 pavos encima y este señor 9.000 y pico. Bueno, más allá de que… Le comento, aguarde. Más allá de que tengan o no estupefacientes, estar con más de 10.000 y un dólar encima es un delito. Se considera plástico negro, así que vamos a tener que procesarlo. Así es. Le paso el dinero, compañero. No sabía eso. Es conmismo. Pásenme el dinero, realicen el informe y ponganle la multa pertinente. Nosotros nos vamos. Ok, pero primero… Venga, venga, venga. Es que no te escuchas. Venga, un momento. ¿Qué pasa? Coménteme. Sí, el negro. Acá vengo. Todo al negro. Chao, querido. Encárguense de usted, confiamos en usted. ¡Al casino, loco! ¡Al casino! ¡Al casino! ¿Nos damos al casino? Claro, tenemos 12.000 negros. Ah, vale. Lo entiendes. Del sujeto, ¿no? ¿El nino aplica para mujeres también? Sí, calculo que sí, ¿no? ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¿Qué pasa? ¡Un avión! ¿Dónde? ¿Sí? ¿Un avión? Van a atacar la base. ¡Van a atacar la base! ¡Ataca la base! ¡Ataca la base! ¡Ataca la base! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Magmoo, en serio! ¡Ay, es Magmoo! ¡Ataca la base! ¡Eh, Dojo, no digas nada! ¡Te metió los cuernos! ¡No te, no, no! ¡O sea, no te mereces! ¡Ah, pará! ¡Arrancá! ¡Ah! ¡Me dispara Rolto! ¡Arrancá! ¡Ah! ¡Arrancá, arrancá! ¡Ah, soy yo! ¡Pero estás manejando vos, pelotudo! ¡Pinchas ruedas! ¡Pinchas ruedas! ¡Rojo, te metió los cuernos! ¡Superalo! ¡Rojo, superalo! ¡Te metió los cuernos! ¡Superalo! ¡Vamos al casino! ¡Vámonos! ¡Trancá, tenemos tres ruedas! ¡No, nos pichas de la mierda! Tranquilos, todos nos necesitamos una. ¡No nos pichas de la mierda! 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 ¡Bueno! ¡Creo que no, es que no, es que no necesitamos una más al menos! ¡No, tranqui, no pasa nada. Acá controlamos! ¡No, yo, que es Corinthians, tranqui! ¡Ya vamos a clasificar con una cosa! ¡Corinthia, me cagaste de la madre tío de él! Eh, Ortigosta, ¿te apuntó este también? ¡Deja de ir matando civiles! ¡Ay! Deja de ir matando civiles, sí, claro. Ortigosta… ¡Pincha la rueda! ¡Pincha la rueda de huevos! ¡Ay, huevos! ¡Ay, huevos! El mejor policía del mundo va disparando a la gente en la calle. Increíble. ¡Para, pelotudo! ¿A qué le disparas? Porque le estás disparando al aire. Es la idea, porque si no es ilegal, señorita. Claro, si no me voy… ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Sabes dónde te vas? ¿No? ¿Te vas? No podemos disparar por disparar. Pero el suelo al lado, pero el suelo al lado… ¿El suelo al lado? ¿El suelo al lado? No, estás dando a él, pero le estás dando al suelo, ¿eh? Vale. Creo que no. ¡Legamos! Ok. ¡12.000 en negro, chavales! ¡Nero, negro, negro! ¡Hijos de puta! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡El que no soltas un! ¡Ah! ¡Casi! ¡Vámonos! ¡El que no soltas un inglés! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Vámonos! 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 Al rojo ¿Cómo que bonito? Hola Ah, vale No, o sea Ustedes no ven eso ¿El qué? Querido ¿Qué? ¿Qué de qué? Va a jugar a 23 Uy, pa Estoy yo, no veo nada No, sí, sí, ¿eh? No, no puedo apostar La concha No, no llegué La puta Eh, pero acá ¿Cuál es la mínima? Tengo que salir, ya vengo Ay, casi Aquí la mínima es 10.000 Ah Bueno, entonces me iré para la otra mesa Porque te ando bien, pobre Yo no tengo nada Sergio, como el flotante ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Es que llevas máscara Es que, es que No, no, no es Intención mía Fue algo De la mesa Cuando me senté 0, 2, 4, 7 Entonces ¿Eres Manny? ¿Manny? ¿Sí? Eh, ¿sí? ¿Quién tú eres? Adivina quién soy Corina Sí Siempre que te pregunto ¿Quién tú eres, Corina? Exacto, exacto Nunca te acuerdas de quién soy Joi No, oiga, así ya Vamos, Juan, eh Es nuestro Que no veo las cosas, eh Les doy las fichas A mí A mí, a mí Que no tengo fichas A mí, dámelas, dámelas 7, 20, 23 Ganamos Pero coronamos Nas A ver, aquí lo apuesta Ahí la tira al piso No, 21 No lo he posido a ninguno de los dos Todo al negro Todo al negro Todo al negro Y es que al negro Bueno, damos Voy a apostarlo todo al negro Todo al negro El 21 siempre paga Sergio, somos pelotú Todo al negro Está todo al negro Confíe, confíe Si apostaron todo al negro Va a salir 23 El 23 rojo Claro ¿Y esa data? 3 segundos Escuchame todo así, eh Dale, girá la ruleta Por favor Venga Girá la ruleta La concha de tu madre, dale Girá la ruleta Y que nos toque bien ¿Me escuchaste, pibos? Porque si no Acá no salís vivo Ha salido 3 rojos No me jodas No, ortigoza Pará, ortigoza Esa de puta Qué mala imagen estamos dando A la señorita Sí Esa de puta Nos vamos Perdimos todo Siempre que vengo Hasta casino me voy triste Siempre se tiene que apostar al rojo Es 10K al rojo No al negro Porque yo siempre apuesto al negro Siempre se tiene que apostar al rojo El primero Negativo Afirmativo Completamente Negativo Es afirmativo Es afirmativo Y recapacita estando ahí en el pico Afirmativo, Nero Afirmativo, Nero Vámonos Ayuda Matan Me ha hecho mucha gracia este rol La verdad Somos 7 a 30 Acaba de pasar algo Que Agravejo no haber estado Pues si no Pues si no siempre la ligo Pues si no Siempre la ligo Vos y Argentina La verdad Porque O sea Está bien que vengo de una selva Pero tampoco para tratarme así Es que se ríe señorita Esto es muy racista de su parte No No me estoy riendo de eso Se ríe de tu posición de blanca Hegemónica Europea Pero oye Vamos a ver Vamos a ver Siempre la misma excusita Siempre la misma excusita Nada todo porque no tenés una villa dos metros de tu casa ¿No? Porque no escuchas una moto Y te tenés que guardar el celular No Igual tranquila que va para estos frados de España Tranquila Dale Dale 10 años nomás Dale 10 años Qué esperanzas me das eh Peralta Increíble Bueno es lo que hay Cuántos animales muertos Que habrá pasado Ya No lo sé Parás enfermo ¿Cómo está el disparo de tipo? No ¿Pero por qué siempre me da? ¿Por qué? Por si gotas Ya tenés algo personal Siempre todo Por algo personal Por Dios Siempre que está con quien hay es increíble Igual Te regalas Te regalas No estás saliendo No estás saliendo una alerta Déjame probar patrulla Desde que salimos Desde que subimos a Corintia Pero salgamos a la comisaría No vamos a seguir manejando Vamos a una cuadra Ay Desde que subimos a Corintia A la patrulla No salió una alerta ¿Te dieron cuenta? ¿Has visto? Increíble Es que soy yo Una cierra negra Corintia Yo sí Yo lo gajo todo Escuchame Si te digo dónde conseguir 50k Corina Te lo jugaste todo al negro Le dijiste algo de 100k ¿Dónde era lo de 100k? Ah, lo de las chaves Pero yo ya he hecho todo eso No, no, no Escuchame Vamos acá Así Corina agarra 50k Y los... Yo te marco Es el del sombrero Ah Sí, eso ya lo hice Yo no hice eso, eh Así que... Vamos Te llevo No, pero vamos Vale Te llevo Te llevo No, no, vamos al de 100k Y sacamos 400k Y ponemos los 400k Pero... Pero si yo ya lo saqué No... Ah, bueno 300k entonces Claro A ver, yo te explico Cómo lo haces Muy fácil Es robar una caja fuerte Esa ahí a la derecha ¿De dónde vas? No, pero yo te estoy Llevando directamente las llaves Uh, uh, uh Claro, pero... Solo te pueden despedir Pasar una cosa ¿Qué? Uy, ¿qué decía? Que no lo puede leer Que... Me agarró una embolia Una embolia me agarró Acá, primero aceptamos La misión del sujeto este Sí Afismo Sí, diga, central Sí, diga, central Afismo, en camino Va a venir a un fleca, señorita Vale Perfecto Yo le... Yo le marco Ahí tiene Vale Vamos Ah, pero ¿quieres que haga Lo de las llaves O vamos al fleca? No, no Vamos al fleca ahora No, no, no Vamos al fleca Hay que llevar el tiempo Para hacer lo de las llaves Perfecto A ver Primer fleca Pero no vas a manejar vos Con internet Hombre, ya, estás loco Si quieres perder el fleca Conduzco ya Depende, ya te digo Nooo Maneja vos ¿Qué fue? Sí Maneja vos Las putas que me parió Con los Krieger Y las conchas de su madre Que bien va este puto patrulla De verdad Increíble Hola, asqueroso Delincuente Inhumano Inservible Apestoso Escoria Mala persona Rompefamilias Eso Torjoto Rompefamilias Por un momento Pensé que era hortigosa Por los cuernos Salí No estarás hablando así De Sergio, ¿no? Hola chicos Ahora si te escuchan Sí Sí, te escuchamos Bueno Soy Don Torito Me presento Don Torito ¿Cuándo esta locura? Tenemos Tres rehenes ¿Cuántos sujetos son? Tres rehenes No, no ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Ah, bueno Somos dos Somos dos ¿Seguro? ¿Seguro que son dos? Eh, exactamente Sí, somos dos Vale ¿Y qué quieren a cambio De la vida de los rehenes? ¿Qué queremos a cambio De la vida de los rehenes? Obviamente Huida Limpia Por los tres rehenes Sugiero Unos diez minutos Sin helicóptero Me encantó la palabra Sugerir Sugiero Creo que no te lo va a dar, ¿eh, colega? Me encantó Sugiero Me está generando algo Lobito que estaba hablando Me genera algo por dentro Es como lo dice, ¿eh? Andamos limpiendo la salida Comienza a limpiar, Ortigo O sea, comienza a limpiar Y yo pongo los pinchos Muy bien Dije huida libre, señorito No dijo eso Claro que sí Limpien, limpien Huida libre, sin pinchos, sin nada Dejenos correr Dejenos ir a 400 km por hora Y diez minutos de helicóptero Y diez minutos de helicóptero Si sales a 400 Este va a 400 Este va a 400 ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Entonces no Sí Afismo, compañera Venga el fleca con un vehículo Que venga con un casa Enfrente del ping ¿Cuántos vehículos son ustedes, chicos? ¿Solamente uno? 23 Lo suficiente, querido Ah, como 23 Sí Uno versus uno Iban a ser 24 Iban a ser 24 Pero al final resultaron 23 Con un pequeño fail Bueno, entonces Este tarado que me acaba de hacer porón al auto ¿Y no te vas a manejar un Lambo? ¿Para qué te lo compras? Inútil Claro Si tú tampoco Espera, el tapas que tiene una pija Si no la vas a usar Esa puede hacer daño, ¿eh? No, no tenés Nitro, ¿no? No, es un coche Me lo acabo de comprar No me mientas No me mientas Lo que tiene es un Nitro Pero me dan ganas de cagarlo a trompadas ¿Cómo Nitro? No, que yo sepa No tiene Nitro mi coche, ¿eh? ¿Me lo jurás? ¿Lo podemos comprobar? No, 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 no No puedo encenderlo Mira Mira, si vos me mentís a mí Mira, no te lo voy a decir Le vas a romper el corazón Tranquilo Le vas a romper el corazón Tranquilo No tiene Nitro Bueno Me quedo tranquilo, entonces ¿Pero usted es el padre? ¿Puede bendecir a Corinthians? ¿Va a ser su primer operativo? Sí, va a ser mi primer operativo Necesito que me bendiga Espera un momento Bueno Bueno ¿Cómo chequeamos si tiene Nitro esto? Eh, mira, si hay No tiene, no tiene nada ¿Cómo sos? No tiene nada, no tiene nada Creo ¿Es Mirnob? Sí Ah, bueno, perfecto No, esto no tiene nada Un mensajito Genial Sí, 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 yo lo sé Vamos a negociar, Torito Deja de hablar con las trolas Que estás en tu teléfono Dale ¿Hola? Hola Hola, hola Bueno, vamos a cerrar la negociación, Torito Así que cuando lleguemos ya te podés ir, ¿ok? Perfecto, perfecto Muchísimas gracias, oficiales Le vamos a sacar los pinchos Las barreras Las patrullas Todo lo que obstaculice su paso Se las vamos a sacar Espero que usted me tenga que dejar vivito Y coleando a todos los renes que tiene adentro de su robo Excelente ¿Por qué tienen dos coches? Tenemos tres, caballero Tenemos dos autos Lamentablemente el auto que se está escapando es un puto avión Entonces necesitamos apaciguarlo ¿Me entienden? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? No, a la vez Solamente queremos máximo dos, no tres Es imposible ¿Pero cuántos renes tienes? Caballero está robando un banco, lo sabe, ¿no? Claro, claro Pero tres carros para un banquito Tranquilo Dicense un poquito Un banquito De normal son dos Ni un helicóptero Un banquito que está allá enfrente Aquello allá enfrente es un banquito Esto es un banco Este es un banquito chiquito Es una sucursal pequeña No, no, el banco de allá enfrente es un banquito Esto es un banco, toro Esto es lo que le está diciendo a mi compañero Fíjate allá adelante Déjame hablarlo con mi compañero Hable, hable, hable ¿Qué es esto de aquí? Es verdad ¿Qué es esto de aquí? ¿El qué? Ah, sí, bueno, eh No sé Cosas de la vida Y yo no me voy a con la hipoteca ¿Es el Huronjuega? Sí Ah ¿El Huronjuega? Pero desde dentro se lee No, desde aquí Creo que lo pusieron al revés el cartel Yo no veo Sí, la han puesto mal Yo no Y yo no veo con la hipoteca Básicamente Y terminamos de negociar Estamos listos Eh, compañera ¿Quiere ir en cabeza usted? Eh, como quiera Si quieren voy yo, sí No, no Le estoy preguntando ¿Quiere ir o no? Eh, listo Voy en cabeza Perfecto Compañera en cabeza Hortigotas en cola Y show bien cienes Tú eres lana No saco los tres vehículos Vamos sí, sí Con los tres vehículos Hola Ay Soy la de esta tarde Me hacía falta No te vayas Voy Te vuelvo a dar un abrazo Te hacía falta un abrazo ¿Por qué? Sí Porque ha sido un día horrible Ha sido un día horrible ¿Por qué? No, le sacamos el helicóptero Pero lo vamos a mantener Me pasa mucho No puedo más Y la salida limpia Claramente Me pasa Madre mía Increíble Escuche Cuando estén salgan No más, eh Un show ¿Fuiste con los tortigotazos O acá en la patrulla? Contigo, contigo ¿Tú pones música? ¿O eres de los que va callao? No, después voy callado Ah, vale Y si me hablaste Tiro del auto Me decía Me decía Me decía ¿Vos vas de cola? Dijiste No, bobas de cola La compañera en cabeza Y yo voy en cienes ¿Pero le gusta la cola? ¿Qué pidas? A los tortigotazos Les encantan las colas De peralta igual No, no cualquier col Tortigotazos Te dije Fue una sola vez Y fue sin querer Bueno, es lo que toca Mándale, mandale Cuando quieras, Rey Comenzamos la percepción Preparate Porque los viernes De jungla ¿Qué pasa? Eh, va a usar nitro, eh Va a usar nitro Cien por ciento No, no tiene nitro Lo he revisado yo ¿Ah? ¿Ah? Asquerosita, te dije ¿Tienes un tanque de nitro Encima, vos? Eh, no Tenías que haberme lo pedido antes Y lo tenías ¿Sabes? Como lo usaba en la percepción Por eso te lo iba a dar Hombre Si me lo hubiera dado Joder, va a los chapazos Esa mierda Sí Es horrible No le hace falta a nitro Igual En cuanto agarre tierra Si hubiera la mierda, eh Sí Y además Estas patrullas van muy bien O sea No, pero Están rotos El otro día Comico Me alcanzó un patrulla Llevaba mucha distancia Siga, siga Que le empujo Compi, vamos No, pilar Ay Vale Es que como el culo Sí, la verdad Para ver si igual te sale ¿Qué? Vamos, tampoco Me quiero un salto Así que quiero repetir Pero vine para acá A ver si pegaba una vuelta A nuevo o algo Pero me parece que no No, me parece que no Me da que no Ligeramente Sigue hacia el norte ¿No? Vuelve 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 Bueno Bueno Puñen No lo No lo hice completo Porque si no me choro Claro Por eso Me va a hacer Pumadito Pero viste Pero viste como volvió para atrás Algo estaba presintiendo Sí, es que esa siempre se devuelve Compañera ¿Se encuentra bien? Estamos volviendo para la ciudad Cuando quiera usted Retome cabeza ¿Y qué has hecho hoy? En general Quedarme pelado ¿No me ves? Sí, bueno Eso siempre Por eso Un calvo Pero no Muchas cosas La verdad Pero no puedo decirte Porque es ultra Ultra secreto Es ultra secreto En serio No me vas a contar Los operativos Super interesantes Que has tenido hoy No, no puedo Disculpame Qué triste Está bien No pasa nada Avisale que si sigue pasando Por estos costos naranjas Se le va a romper el auto Sí, sí Te lo va tocando Te lo va tocando A lo mejor lleva buena armadura ¿Cómo? Que a lo mejor lleva buena armadura O a lo mejor es Indecil No lo sé No lo sé con certeza Pueden ser ambas Probablemente es la segunda O ambas También Compañera Nos encontramos Enfrente del hospital Dirección construcciones Dirección tienda de ropa Banco central Cambio Nueve horas Tío, qué locura Yo no he hecho nueve horas nunca Ven a escuta canario ¿Cómo estamos? Estamos dirección Túnel de Túnel de nada Dirección Banco central Saca 20 minutos No, qué pedo fondo Bueno O sea, te tienen que tener mucha fe Si quieren disparar Sí Qué malo estoy pasando ahora mismo Ahora No veo nada, eh No, yo tampoco No veo nada, 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 eh Estoy ciego, estoy siguiendo el auto Estoy siguiendo el auto, chico Porque no veo nada, eh Yo tampoco veo absolutamente nada Tranqui, tranqui Mientras que sigamos A los compañeros Está Vale, vale Tenemos que salir de esa zona ¿Eso te pasa mucho? No, pero ya me acostumbré a hacer cómo manejarlo, digamos Vale Pero es una cagada, sí Sí La verdad Derecha en que rule, compañera No, se confundió, se confundió Cuidado que sale Se me olvidó el tizo No, tranqui, compi Pasa Eh, no fue tu culpa, eh Nosotros no le avisamos, compi No, sí He hecho 12 horas en Marbella también Pero me refiero a que no estoy haciendo el asunto Tranqui, tranqui Izquierda Pues te puedo ser completamente sincero Es la primera vez que hago una persecución Sí De la de la policía Y bueno, siempre hay una primera para todo Sí Exacto Es esta zona, eh Sí, me parece que sí Lo está haciendo a propósito, me parece Sí, me parece que sí Yo no veo nada Estoy siguiendo el auto rojo, eh Si se choca, me choco Si dobla, doblo Si se todo Que nadie tiene la paciencia, ¿por qué? Dirección a los palacios Ahí tiene un cartel enorme que dice Los palacios Es verdad Yo estoy, pero que estoy viendo unas cosas Impresionantes No, yo ahora bien, eh Va para el aeropuerto Yo sigo viendo todo Todo como Minecraft A veces el suelo Bueno, pero todo bien, todo bien Lo importante es ir En la mitad de las farolas ¿Entiendes? Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a eso? O sea, la fecha Y salta, salta Que yo me quedo No, no Pero puede Puede encargar por un salto Mira Sí Un quietazo ¿Te metes al aeropuerto? Te metes... Ay No tenemos nada que ver Continuamos Si le pincharon la goma Se jode Va a hacer el salto Va a hacer el salto Va a hacer el salto Ok, si haces este Escuchame Yo caigo arriba Vos caes de pasar ¿O cómo querés hacer? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Me ha dado No, no, no Lo tengo, lo tengo Está afuera, está afuera Te bajan del auto Te bajan del auto Están corriendo Están yendo corriendo Radio Necesito Una a la izquierda Una a la izquierda Es igual de la derecha ¿Tienes arma en mano? Con cuidado No Caballero ¿Estás seguro que se quiere? ¿De verdad tú te quieres escapar con eso? Estás segurísimo de tus acciones Te robó un vehículo Tiros Lo estoy siguiendo Tiros Abatilo, abatilo Ok, estoy siguiendo al otro Me curo Me curo con usted Me curo con usted Me curo con usted Que me matan No estoy entendiendo nada Negativo, negativo Este no disparó No le disparé Va a hacerte esto Hasta que te den Sí, están picadísimos de encima Tienen M4 creo Mira que grande la columna Ya, ya Lo que estaba pensando No sé que esperanza tiene este No sé, la verdad Otro sujeto Lo meten a la patrulla Y seguimos persecución ¿Por qué siempre vive en el piso tu hermano? ¿Qué me vas a decir? Yo nada No sé qué te iba a decir Anda por el salto Anda por el salto Por el salto Uy La has dado, eh Sí, sí, el amarillo Se va a tirar al agua, creo Se va a tirar al agua Ahora lo vamos a ver No lo sé No, no, no se le tiró Pensé que sí Pero No estoy sintiendo nada Yo me bajaría Y me subiría a otro out Si estoy bien Ya La verdad es que sí Pero Pero de verdad Sí, yo de verdad Hoy Hoy nos perdimos de algo Y no sé de qué Sí, sí Sí, la verdad Y yo también Yo también, eh Seleccione otro auto Y cambie C Por el amor de Dios Que me da lástima Por favor Kurumas blindados Este es mejor incluso ¿Cualquiera? Sí Y bocezo Perdón Es de ver un pez Pero Es de ver un pez Ay De verdad Se va a tirar Se tira, se tira Se tira Y nos vamos No te lo creo No te lo creo Tío De verdad De verdad De verdad Increíble Que diagene por la info Recista, recista Cabacero Cabacero Sí, sí Suicida Tenía una bomba Sí, la verdad Hizo pum Mi cabacero Voy a llevarlo Lo más rápido posible A los futsalis O no O tal vez No lo llevo A ningún lado Ay, estoy bien Pero Ortigota Vos coleccionas O sea Coleccionas No entiendo Problemas o algo Pero si me viste A Pero A cuadras Maneca, maneca Vamos al hospital Vale Dejalo saca Por inútiles Compañero Usted tiene al otro sujeto Vale Vamos a tardar Un poco de llegar ¿Por qué no manejaron así Cuando me estaban persiguiendo? Porque no estaba conduciendo yo Cállate Que me comí dos columnas No sé cómo no te fuiste Sí, la verdad es que sí Está detetivo la señorita Sí, sí ¿A qué me...? Igual me escuchaste ¿Me preguntaron algo? No Sí Ah, bueno Para que no hay lugar Tampoco en este patrucho Ahora lo resuelvo ¿Qué? ¿Por qué cogiste ¿Por qué cogiste ese autobús? No, me ha dado ya de torno Ah, lo que tenía a la mano Señorita ¿Qué quería que haga? Es horrible ¿Me escuchó cuando le dije Que cambie de auto o no? Eh... Sí oí algo Pero no muy claro Ah, ok, bueno A la próxima Por lo menos conmigo Cambies de auto Me da igual Perfecto, perfecto A la próxima me cambiar de auto Sí, por favor Ah, y otra Que nos dé Escuchame ¿Sabías vos Que los autos Tienen un botoncito? ¿Está bien? Que te lo voy a decir Así re crudo Mashup y control Y con esos dos Podés controlar el auto El auto un poquito mejor En el aire Sí Bueno, pero ese camión Era imposible Ah, no, no, te lo digo Por si no todavía Nada más Ah, ok Para que sepas Porque la explosión Estuvo buenísima No sé, obviamente Sí, fue increíble ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Pasazos a todos Pero Pero El seguridad, tranquilo Me protege el seguridad Ya está Gracias, lobo Muchas gracias Pero Sí, los tenés Papá, los tenés Seguidándole en el piso Yo puedo comprar Una verdad Ahí tiene cabacero Ahí lo atienden los doctores Así me gusta Yo no sabía Que en plan Este iba a matar A los NPC De verdad No tenía ni idea ¿Y cómo se apagan? No sé, en la coma Lluvia No sé apagarla No, en la iglesia No, en la iglesia No, en la iglesia ¿Cómo apagó las? ¿Cómo apagó las sirenas? Está dentro Uy, casi No sé apagarlas Tranquilo, yo las apago Listo, vamos a la comisaría ¿Qué viene el estachido? Sí Oye, ¿tú te han hecho algo Los aliens? No, no No sé Por lo visto Estaban haciéndole cosas a la gente ¿Premio o castigo? Creo que premio ¿Istierna? Sí, sí Los he llevado muchas veces ¿Tú te han hecho Derecho o buenísimo entramos? ¿Nos entendió? ¿Nos entendió? Claro Lo tengo, lo tengo yo Va a ser contra la pareja Ah, y vamos adentro Espere, lo meto Vamos adentro Voy a volver Para acá, disculpe Pero No, no, no existe ¿Cómo que no existe? Aveascorpus Negativo ¿Cómo que no? No, no ¿Cómo que no, señor? Me está denegando Mi aveascorpus No lo estoy denegando Usted dijo que entendió Los derechos Declaro mi aveascorpus Carajo Porque grite no se va a hacer realidad ¿Alguna otra pregunta? Bueno ¿Estás seguro que no me va a solicitar el aveascorpus? Sí, porque tengo órdenes de arriba De explícitamente no aceptar ninguno Aveascorpus Excepto que se me lo ordene Pero No le dije que sí a los derechos Dije claro Tenía que decirte que sí Por eso estoy gritando el aveascorpus Por mala praxis Mala praxis Sí, bueno A ver Después de todo esto Usted puede elevar la La queja correspondiente Pero yo simplemente estoy siguiendo Lo que me dicen los de arriba Bueno Está bien No tengo Haga lo que quiere Haga lo que dice No, no lo que dice Es lo que me ordenan Le pido mil disculpas Si quiere El que puso esa norma Fue Cooper Hablé con Cooper Nos puede venir a buscar A comisaría Retírese la máscara Por favor Las dos Y dese la vuelta Please Me suena de algo Pero no tengo idea De qué Y póngase 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 su dedito ahí Por favor A cero O dígame su nombre Como quiera Como prefiera Ah ¿Quiere que ponga el dedo? Vale Así Porfi Porfi Ahí está Ahí está Me recordaría patrullar Es como Cuando baloncesto Literal Literal No lo sé De memoria Tío Tarantino Perfecto Eh Buenísimo Voy a hacer de cuenta Que ya no cacheta Bien acompáñenme Vale ¿Cómo estás explosivo? ¿Todo bien? ¿Todo bien tú? ¿Pelao? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Caboom 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 Que tenga un buen día Gracias Esto ha salido bien Al menos Es mi primer patrullo Es verdad Es la primera vez patrullando Entonces ¿Te ha gustado? ¿Te lo ha pasado bien? Ha sido fabulosa La verdad Se lo agradezco a Harry Un poquito para vos Y un poquito para mí Increíble Es que Harry es el mejor Así es Ducela mejor Compi Sí Yo la verdad es que Cuando está Harry Me lo paso muy bien Me tiene que seguir enseñando A conducir La verdad Pázarme el nombre Bueno Pues Su primer día Sí Mi primer día Ahora falta limpiar No va a pasar No va a pasar No quiero hacer eso Es una broma Es una ironía de la vida Por favor No te lo tomes en serio Porque en otro momento Solo tomo algo en serio No es verdad Simplemente me llevo bien Sí, sí, sí No Pero está muy bien Ha sido un fleca Ha sido un fleca Oye Pero también te digo Los patrullas van Extremadamente bien No es de patrulla Son las manos Bueno ya Pero ambas van bien Yo Cuando meten nitro Quiero Hombre ya Pero es que el nitro Mira Hoy a la tarde Entré de servicio Uno me hizo un salto con nitro Y ahora te estoy montando Tranqui Porque obviamente Si saltas con nitro Pues ya tienes Mucha más velocidad Claro Más control que yo Eso sí Eso sí Eso sí Eso es Bueno, vale Pues nada Yo creo que ya Es momento de que yo Me vaya a dormir Pero bueno Ha sido increíble Ha sido fabuloso Harry Vamos un segundo Tino Tarantino Se llama Y tengo a Tony Ah no, no Tony Tarantino Tony Tarantino Lo tengo El Omulto El fleca El robo mediano O robo grande ¿Qué es? Eh... Mediano Diría Bueno A ver No, es robo mayor Es robo mayor No, es que el fleca Sí, sí, sí Es robo mayor Mediano es la joyería Tony Tarantino No era un compañero ¿Qué pasó? No sé No me interesa ¿Sabes cuántos compañeros tenemos Que ahora están delinquiendo? Eh... Compi Tu apellido Es un mini robo Yo creo que No se califica ni como robo Eh... No, un baduraco Si son más de una No te preocupes Después lo solucionamos No, la pagá una No, ese no es ni robo O sea, yo creo que No se considera ni hurto La un banco ¿Qué va? Compi Tu nombre completo Tu apellido ¿Pagaste? Una Compañera femenina 50 Yo es Betlana 50 50 50 ¿50k me ha puesto? Pero tu apellido, corazón Es Mirnov Ah, eh Tengo varias Ya pagué una Gracias, bombonazo Me dieron tres Listo, lote Le pusiste robo grande Me dijeron que era robo grande Puse robo grande Sí, es grande O sea, el banco ¿Es micro? Uh, estás hasta las tetas ¿Qué dices? ¿Cuánto es el robo grande? 50k, ¿no? De 20 Que siempre ponen 20 A mí es que me pusieron una de 50k Cuando me tenían que haber puesto una de 20 En verdad Es verdad Ponen 20 siempre No, ese es el de mediano No, no, ese es el de mediano Escucha, hagamos una cosa Todavía no la pague Está bien Y viene mañana Y lo comenta con algún superior Está bien Puedo hablar con Gordon Puedo hablar con Cooper Y ellos se encargarán Gordon, perfecto Te dirán Si está correcto No sé qué Y bueno, nada Eso El número del informe es 437 Acuérdeselo 437, 437 Listo, gracias Ya, listo Pues nada Ha sido maravilloso Mi primer patrullaje Mi primer fleca Ha sido increíble Harry, te lo agradezco De verdad Ha sido maravilloso No, de nada Me ha pasado muy bien Buenísimo Que tenga un excelente día Descalzen Igualmente Tenga un buen día Hasta luego Hasta luego Que tengas un buen día Y mañana va a ser mejor seguro Adiós Me voy Nos vemos Prince Adiós Chao, chicos Ya me voy Hoy ha sido Ha sido palazo, eh O sea, hoy me he tirado Bastante Ha sido casi 10 horas Y me sorprendo, la verdad Lo más cerca de Corina Que vamos a ver chicos Literalmente O sea, es lo más cerca Que vais a tener Que Corina Sea policía Corinthians Es increíble Me lo he pasado muy bien Tengo que decirlo O sea O sea Que sean flexibles En el rol De verdad Lo agradezco un montón Pues nada Mis niños lindos Hermosos Es preciosos divinos del sol Os quiero Os amo Y os adoro Llega hasta el cierre del server Que va todavía Queda media hora Queda media hora Para el cierre La verdad Pero bueno Os voy a dejar con mi padre Vale Os voy a dejar con mi padre Os quiero Os amo Y os adoro Y mañana más Y mucho mejor Vale 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 Os quiero Os quiero Y mañana nos vemos Vale Mañana nos vemos Un besito enorme Si son las 3 y media Son las 3 y media Quédense Y denle mucho cariño y amor A mi padre Que ya sabéis que es mi padre Y C y O C Así que nada chicos Un besito enorme Os amo Y mañana nos vemos Vale Os quiero Y nos vemos mañana Chao 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 Chao